Tú eres un vencedor del cáncer. ¿Cómo fue este proceso que la pasaste muy duro en su momento y ahora te vemos bien prácticamente? Bueno, fue muy duro. Hay detalles, hay cosas que yo no las he hecho públicas porque son tan mías, ¿no? Son mi lucha, son de lo que internamente me siento orgulloso. Gracias a Dios estoy en el proceso de remisión completa. Estoy cumpliendo los tiempos que la enfermedad dictamina para ir a la remisión definitiva. Total y definitiva, es decir, al alta ya. ¿Tenías cáncer? Yo tenía un cáncer, linfoma, no-Hotkin tipo Burkitt, el más agresivo de los que existen en este momento. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerme un tratamiento maravilloso. Allá en España mis doctores me pusieron lo mejor. Yo en dos ocasiones a lo largo de todo mi proceso oncológico, que fue aproximadamente un año con quimioterapia, con tratamiento, en dos ocasiones yo ya estaba a punto, de hecho había decidido ya no más. Cuando dices ya no más, tú le dices, doctores, ya no quiero vivir. Exacto, doctores, hasta que yo no más fue suficiente. Yo ya llegué al fondo, ya después de esto no podía haber más fondo. Mi saliva era un momento en que yo ya no era saliva, sino químico. Yo sudaba y exudaba químico. Ya era una cosa de otro mundo. Entonces yo les dije, ya no más. Dos veces, ya no más, ya no puedo más. En serio, ahora sí, déjenme pasar lo que me queda con dignidad. Pero sabes que había muchos factores en torno a mi situación que sobre la marcha me hacían reflexionar. Primero el ímpetu de mis doctores. Mi doctora era fantástica, estaba en todas. Y la otra vez fue cuando ya en el sexto bloque de quimioterapia dije, tía, ya no más. Se acabó. Yo le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho. Pero ya muy sensiblemente me lo robó, me lo pidió, me dice, lo dejaron por mí. Yo tengo casi 70 años y vine para estar a tu lado. Es para llevarte sano. Así que por mí haz esto. El último sacrificio, un poco más. Yo todavía no toco la campana. La toqué en el día del aeropuerto que llegué en referencia al momento. Había mucha gente que yo jamás pensé me iba a esperar, me iba a dar todo su cariño. Y quería regalarles ese momento. Yo la campana la tocaré por lo menos en unos tres años más. Porque estoy dentro del proceso de la remisión completa. Al alta todavía no estoy. Entonces yo tengo que luchar todavía unos tres años y medio más. La última vez que estuve en España, hace dos meses, ya la doctora Mirce está en la parte intermedia del proceso a la remisión completa. Entonces ya no nos vamos a ver cada tres meses, sino ahora cada seis meses. Entonces yo tengo que ir a España cada seis meses hasta cumplir tres años más. Tengo una primicia. Ya se aprobó en Ecuador el protocolo para el trasplante autólogo de médula. Eso es fantástico. Es posible vencer a esta enfermedad. No es que el cáncer es una sentencia de muerte. No, eso es una patraña del tamaño del mundo. Es posible vencer el cáncer. Es muy posible. Lo más importante, lo más trascendente es tener actitud. Llenarte de buena vibra, no pensar en que estás enfermo, no esperar que tengan pena de ti. No, todos los días que sean nuevos para ti. Te pegas un baño y te sacudes y adelante.